Hola hola. True seekers. True seekers. Ahí el mundo está afuera. Ahorita más bien se está desenvolviendo en nuestras caras. Y muchísima gente nos está dando cuenta. Uy, tenemos bastante que hablar, oye. Primero, 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 vamos a respirar, a levantar la frecuencia, que sabroso, a levantar la energía, a levantar la vibración. ¿Qué otra cosa estamos haciendo? Y absorber ese prana. True seekers, hermoso true seekers. Hay otro día que los mensajes están viniendo así, el mundo se está desenvolviendo de tal forma de que están empezando los cambios, están empezando, está viniendo la metodología vieja, toda la tecnología vieja de antes, todo está empezando a caerse poco a poco. La gente está empezando a desaparecer en tal forma de que las cosas están empezando a cambiar, ¿verdad? Y todo el mundo, o sea, hay una nueva tecnología, nueva forma de pensar, nuevas metodologías de las cosas. Entonces, eso está empezando a cambiar a todo el mundo como tal, ¿no? Y eso afecta tal forma de que también hay guerras alrededor del mundo, porque ¿qué es lo que pasa? O sea, la gente está teniendo guerras en sí mismo, en forma interna, y eso afecta al mundo. True seekers. Yo lo que vengo diciendo es que hacer el cambio desde adentro, hacer una ingeniería interna, empezar a pensar en forma de amor y no de miedo, y muchos cambios afuera empiezan a suceder. Por eso es que el mundo está en guerra. Muchísima gente afuera está implotando, ¿verdad? No está razonando tal cual, porque hay una guerra interna entre la nueva era, la vieja era y así, porque todo el mundo quiere estar atascado, o no está seguro de cómo reaccionar a este tipo de situación. ¿Y qué es lo que pasa? Por eso es que el resultado de eso viene siendo las guerras. Está empezando Rusia y Ucrania, está empezando que si Afganistán, también en Siria, en otros lados. Hay guerra civil, ¿verdad? En su propia gente. Los países, Venezuela está ahí en guerra todavía. Entonces, como les vengo diciendo, todo es porque hay gente que está en conflicto interno, y eso se manifiesta afuera, en su alrededor, y eso afecta. Muy, 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 muy importante, True Seekers, hacer el cambio de adentro, pues para poder tener, este, un mejor alrededor, salir afuera, este, hay centros de, de moda, ¿verdad? Este, quieren ir para mi Venezuela, quieren ir para mi universo. Y uno no puede ir porque, o sea, este, eso es, bueno, es exclusivo, ¿qué tal? Este, eso es, eh, la gente, este, está alabando a, a cantantes, está alabando a ser agentes famosas. Cuando los famosos están, eh, viendo para abajo, están, eh, ustedes, los ven a uno con cara de, eh, coye, coye, pobrecito, ¿qué tal? Ellos creen que son, eh, están en tal nivel que ellos tienen derecho de ver para abajo, eh, como si ellos fueran, este, dioses y diosas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Este, en vez de verlo a uno, en vez de verlo a uno como si fuéramos hermanos y hermanas, lo ven a uno como si fuéramos gente inferior. Eh, la cual, lo contrario sucede en la naturaleza, en la galería, de, 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 la galería natural con Madre Gaya. Madre Gaya es, acepta a todos, este, eh, que vengan todos a su galería, los invita a todos, no importa la diferencia, ¿verdad? Todo el mundo aprende, este, eh, Madre Gaya es, como quien digo, es una madre, es una madre, una diosa de la naturaleza. Y es la que los alimenta, nos da refugio, nos da, este, comodidad, ¿verdad? Este, este, la naturaleza tal cual, eh, es la mejor galería que, que uno puede asistir. Este, este, hay mucha gente equivocada allá afuera que está alabando a gente famosa, a gente, eh, con dinero, cuando en realidad esto, o sea, que, que, o sea, cuál es la diferencia de, de Madre Gaya y ellos, que Madre Gaya no juzga, ¿verdad? Y en cambio, la gente famosa más bien están, eh, este, o ven a uno con, o sea, eres pobre, o es, eh, te echan a un lado, este, son capaces de, eh, de no enseñar nada bueno, eh, a su gente, al prójimo. Este, este, son incapaces de ayudar a otros, este, de tal forma que, o sea, de forma productiva, ¿verdad? Este, solamente andan, eh, llenando un, un, un agenda, cumpliendo con su, con su agenda, agendas de, de otros, ¿verdad? Y bueno, las cosas pasan de tal cual, ¿no? También el mundo está cambiando, pues porque, o sea, los pilares, los, los, los últimos tres pilares, que antes eran siete, este, los, a ver, los pilares, los pilares, los cuatro pilares, que bueno, ya hay más quebrados, ¿no? Y hay más pilares que ya están rotos, que vienen siendo lo de la, eh, la hambruna, que viene siendo la enfermedad, que viene siendo la guerra, que viene siendo la muerte. Ahora, estamos en la era de la tecnología, en tal forma de que ya todo está empezando a ser digitalizado, ya todo está siendo digitalizado, True Seekers. Incluso siendo, inclusive, eh, nuestra imagen, eh, inclusive el dinero, inclusive, eh, 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 la forma del contacto con la familia, y entre otros, aquellos que están separados del, del país, y entre otros, los inmigrantes, este, los inmigrantes, y entre otros. Eh, ¿qué es lo que sucede? Este, todo aquel, está siendo, este, afectado, los últimos tres pilares, eh, pilares, que eran, Este, la economía, la economía está decayendo en otros ladres, ¿verdad? Hay bancos que están siendo cerrados, ¿ok? Este, hay, ah, ¿qué más hay? La privacidad, eh, está, está decayendo, ¿verdad? Eh, ya hay momentos que, eh, uno no puede jugar un juego, sin siquiera chequearle los datos a uno, eh, Este, este, y el último pilar que viene siendo el de, el, el scoring en la sociedad, haciendo puntaje, ¿verdad? Puntaje en la sociedad, que empieza, este, socialmente, si eres más aceptado dependiendo de, 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 de tu, de tu puntaje, de tu score. Este, este, ya son cosas que ya, ya todo, ya todo, todo está empezando a cambiar por, por alguna forma, ¿verdad? Este, ya la última, la era, la era vieja ya está empezando a pasar, y la nueva ya viene, viene y así, y así. Este, y hay mucha gente que no se está dando ni cuenta, el mundo, el mundo se está desenvolviendo, True Seekers, y ya lo último que, o sea, ya lo último que estaba, ya, ya está decayendo, ya la sociedad está decayendo como tal, está cayendo en pedazos, entonces, bueno, o sea, eso, eso afecta a todo el mundo, ¿verdad? Eh, eso viene con todo ahí, True Seekers, ¿verdad? Este, J. Krishnamurti, este, ya, eh, bueno, dijo que, o sea, no, no hay forma de, de hacer medidas, eh, de, de salud, cuando está en una sociedad, eh, profundamente enferma. Entonces, este, cosas así que están pasando alrededor del mundo, y muchísima gente no se está dando ni cuenta, este, son cosas que hay que estar pendiente, que está fijo ahí, porque qué es lo que pasa, o sea, muchísima gente no se está dando ni cuenta, y les va a afectar de tal forma en que, o sea, puede ser muy tarde, ¿me entiendes? Eh, aquellos que están despiertos, eh, felicitaciones, este, hay otra, hay otro momento también que, está, yo también hablé de ese, yo tuve un video de eso, que está el, el humano 2.0, ¿verdad? 2.0, eh, los humanos están fusionándose con la tecnología, tal forma, no como yo, pues, yo tengo que ponerme una prótesis, eso es diferente, yo, yo estoy en control, ¿verdad? Pero hay mucha gente que, por ejemplo, están poniéndose, eh, chip en el cerebro, y entre otras cosas, eh, con la Neuralink, eh, y entre otras cosas. Eh, bueno, también dicen que es como para ayudarles a, a manifestarse en el, en la tecnología más fácil, en la parte digital, eh, las computadoras y entre otros, aquellos que, eh, necesiten esa movilidad. Eh, pero, ¿qué es lo que pasa? O sea, eso viene poco a poco, ya el, el humano 2.0, ya está, eh, saliendo a flote, ¿verdad? Y esas son cosas que, o sea, el mundo se está desenvolviendo, True Seekers, y ustedes no están locos, ustedes están despertando, están dándose cuenta de que las cosas están pasando así, el mundo se está desenvolviendo, ¿verdad? Y muchísima gente no se dará ni cuenta, ¿verdad? Y esas son cosas que, bueno, uno dice, eh, oye, ok, este, eh, habrá gente que se dará cuenta cuando ya es tarde, ¿eh? Eh, hay gente que, eh, en América, hay mucha gente que está, eh, pendiente de, de pensar, ¿verdad? En que, hey, eh, quiere ser lo que quiere ser, por ejemplo, este, un hombre quiere ser una mujer, eh, puede hacerlo, si una mujer puede ser un hombre, puede hacerlo, este, hay, hay personas que se identifican hasta gato, el gato de la esquina, este, Alvin Lardilla, quieren ser como Alvin, entonces, hey, son cosas que, que están pasando ahora, hoy en día, que, o sea, los, están pasando tan, tan rápido, que hasta los niños, ¿verdad? Eh, pueden ser, eh, víctimas, pueden, pueden estar afectados con esto, ¿verdad? O sea, yo digo que, oye, eh, corten esa vaina, dejen que los niños, primero, se desarrollen, pueden, pueden saber su verdadero ser, conozcan su ser interno, este, conozcan su, su, eh, conozcan su cuerpo, conozcan su, su ser, pues, ¿verdad? Que se identifiquen tal cual, eh, y después pueden, eh, decidir y ser lo que, lo que ellos quieran, y así. Pero paso a paso, no solamente, o sea, como quien dice, eh, nadie se mete a una piscina, ¿verdad? Sin, primero, quitarse la ropa, ¿es o no es? Bueno, entonces, como le vengo diciendo, eh, la economía, True Seekers, o sea, la economía, está, está, está cambiando, ¿verdad? La privacidad, todo está, el, el significado de la privacidad está cambiando, este, y también el, el scoring, lo que es la, las buenas opciones, las malas opciones en la, en la sociedad, todo está empezando a cambiar, este, este, y eso, eso está afectando a la gente, pues, hay gente que tiene que hablar, tiene derecho de hablar, porque ese, la libertad es un derecho hereditario, ¿verdad? Ustedes nacen con ese derecho, ¿ok? Ustedes nacen con ese derecho y ustedes pueden hablar por su libertad, así tal cual, Así, este, este, tenganlo en mente que las cosas, las cosas están pasando es por algo y Madre Gaya manda mensajes antes de, de, de causar algún tipo de, de, de terremoto, o equimaremoto, uno no sabe, ¿no? Los desastres naturales pasan es por algo, ¿verdad? La sociedad tal cual, este, hay que hacer cambios, este, darse cuenta de los cambios que están pasando hoy en día, pues, porque, eh, eso va a crear conflictos internos, y eso hay que, eh, eso hay que trabajarlo, eh, para, eh, para que estén listos de, de tal forma que las cosas vienen y no, no afecten tanto. True Seekers, muy importante. J. Krishnamurti dijo, La, la salud es, eh, en su medida de hoy en día, ¿eh? No, no puede ser medida en una, en una sociedad que es profundamente enferma, ¿verdad? Y, nosotros, vivimos en un mundo tan falso, que, la verdad, en su realidad, asusta a la gente, ¿ok? Entonces, como les veo, decían otros Seekers, o sea, fuerte ahí, este, eh, como dice, como dijo Thoth, también, eh, el dios de la sabiduría, ah, de Egipto, en Kemet, eh, los, 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 las tácticas, él también dijo que, o sea, poner la sabiduría y poner la fuerza, los dos juntos como uno. Entonces, eso es una cuestión ya que, o sea, las cosas están pasando y no se van a poder evitar, ¿verdad? Los cambios están pasando, este, ¿qué otra cosa dijo ahí? Eh, eh, en latín, eh, hay gente que está educando a sus hijos en su casa, pues, porque, eh, educación, en latín, eh, que dice, educari, educari, que dice, este, sacar, eh, sacar para afuera, ¿verdad? Todo eso que, este, la, eh, todo esa, esos secretos, eso, este, todo eso que los niños de hoy en día deberían de saber para estar listos, le sacan las herramientas, eh, la fuerza, la inteligencia necesarios, pues, para poder, eh, ejercer, eh, su derecho, para poder, eh, tener su libertad, eh, para vivir sano, ¿verdad?, para vivir sano, ¿verdad?, para vivir sano, ¿verdad?, para vivir sano, este, eh, también la palabra inteligencia, inteligencia, quiere decir, inteli, ¿verdad?, inteli, eh, intelectual, este, eh, proceso, la cual se usa para solucionar. Inteli, eh, inteligencia, ¿verdad?, quiere decir, este, eh, la generación, o sea, inteligencia, para siempre, siempre producimos, eh, siempre producimos inteligencia, pues, para la forma de solucionar cualquier tipo de situación que suceda en el día a día. Muy importante eso, True Seekers. Y, bueno, como les vengo diciendo, este, muy importante, el mundo está empezando a cambiar, y eso no se va a poder evitar, solamente, cambiar de adentro para afuera, y poder estar listos, eh, en lo que suceda de hoy en día. Muy importante eso, True Seekers. Bueno, este lado, yo tengo aquí el libro que habla de eso también, eh, habla de muchos, cambios que, que van a pasar, y entre otros, este, habla de los pilares, habla de, de estar educados en la casa, habla de, de significado, ¿verdad?, de vivir con magia, este, ingeniería interna, eh, por Níger Stengeloboa, escrito por mi persona, eh, muy importante, True Seekers, este, le pueden dar un chequeo en, eh, en el link, que les voy a mandar abajo en, eh, descripción, ¿ok?, y también, este, les voy a dejar, eh, darle like, ¿verdad?, ¿verdad?, si apoyan la verdad, eh, hay gente que necesita ver estos videos, ¿ok?, compártanlo, ¿verdad?, este, y muy importante eso, True Seekers, este, eh, estén listos, ¿verdad?, eduquen a sus hijos si tienen hijos, ¿ok?, y bueno, este, muy importante, True Seekers, espero que pasen un buen día, este, y bueno, también es muy importante, eh, salir a hacer contacto en Madre Gaya, yo los invito, ¿verdad?, Madre Gaya los invita, los quiere ver a todos, quieren, quieren, eh, que aprecien la belleza de arte que hay en la naturaleza, hoy en día, ¿ok?, este, yo salgo todos los días, eh, a pesar de que esté lloviendo o no, yo salgo, ¿ok?, muy, muy importante, eh, y siempre, siempre con todo, eh, eh, trabajar duro, eh, y entre otras cosas, yo estoy trabajando duro para, eh, para darte, eh, tu libertad, hablando duro ahí para, para que entiendas de tu libertad, para que tengas eso, eh, consciente, para que, este, dale su salud, este, dale sus bendiciones, dale su positivo, vea, positividad, este, dale paz y amor, muy importante, True Seekers, este, que esa es la, la palabra de Dios, el Omega, el Universo, el Yahweh, el Jehová, ¿ok?, el Padre Creador, bueno, siempre ahí con todo, ¿verdad?, este, se les quiere muchísimo, ¿verdad?, se les echa esa bendición así, agarra, agarra, take it, take it, take it, take it, ¿verdad?, agarra ahí esas bendiciones, este, muy, muy importante, este, pues no hay de otras, las cosas malas, siguen pasando, ¿ok?, y todo aquello que, que, que pueda ver, que, que pueda ver y oír lo que está pasando, este, saber cómo, cómo reaccionar a ese, en ese momento, echarse primero para atrás y pensar cómo solucionar eso, y después, bueno, métese ahí, dale con todo, ¿me entiendes?, ¿ok?, bueno, pase un buen día, este, se les quiere, y bueno, bendiciones a todos, chao. Gracias.